¡Suscríbete al canal! 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 Baja, presentes más que bueno... Esa datada las lágrimas compوجidas... ...cuna hasta acá. Para nuestros habitantes... ...el aufcode nuestros corazones... ...cuquanta las口, las personas enől reality... ...野ida de los jugadores. Cantamos el buscador de los jugadores... ...son sus placas... ...conseltamos, trazamos a salir con제를... ...de los creadores de los jugadores. Losnineamos para.... Gracias por ver el video. Gracias. 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 Interesante. Ahora me lleva a preguntarle lo siguiente, aprovechando esta contextualización principal que nos había dado, es en base a su experiencia, que además habla inglés, también habla quechua, ¿no? Si alguien tiene el interés de aprender estas lenguas, un idioma, una lengua, ¿de qué manera su experiencia impactaría? Es decir, cómo empezaría uno para aprender una lengua, desde la gramática o desde el habla? Bueno, para aprender una lengua bien, en realidad, y eso quizás me ha faltado a mí para aprender mejor el quechua, es formar una comunidad. Por ejemplo, muchas personas aprenden el inglés con bastante facilidad por medio de las redes sociales y por medio de incluso, y esto es obvio en este momento, juegos en línea. Hay mucha gente que forma comunidades de juegos en línea y juegan a las tres de la mañana, dos de la mañana, con gente de Polonia, de Australia, de Europa. ¿Y en qué lengua hablan? Hablan en inglés. Entonces, uno puede decir, ah, pero jugar juegos en línea es divertido. Sí, pero también es divertido juntarte con la gente de tu comunidad, con la comunidad de tus abuelos, con la comunidad de tus padres, pasar tiempo ahí, pasar veranos, pasar tiempo, aprender habilidades, como por ejemplo, trabajar la tierra, no sé, actividades que te pueden incluso resultar beneficiosas económicamente, que se pueden realizar en quechua. Y, para mencionarlo de otra manera también, no tiene por qué hacer también trabajo, puede ser diversión. Hay un mundo amplísimo de música en quechua, mulizas, toriles, huaynos, etcétera, etcétera, que los jóvenes hoy en día están cultivando en quechua. Entonces, es bastante fácil poder aprender una lengua si es que esa lengua se practica en lo que se llama una comunidad de práctica. Y Lima, siendo una ciudad con un millón, bueno, con aproximadamente un millón de hablantes de quechua, si mal no recuerdo, pues es perfecta, en San Juan de Lurigancho, es perfectamente posible formar comunidades donde lo que las personas tienen en común es relacionarse entre sí en quechua y relacionarse con las comunidades de sus ancestros también. Eso también nos lleva a pensar y reflexionar quizá respecto a la migración. Hay muchos que optan por migrar a otros países y, por lo tanto, también desean aprender una lengua extranjera. Entonces, de cierta manera, ¿el quechua dónde queda en ese espacio? ¿Qué se debería o cuál es el esfuerzo que nos debería de tomar para que también un peruano, más aún que es nuestra cultura, debería de considerar aprender una lengua originaria si no es el quechua? Bueno, yo no quiero ser un jabaruna en mi propia tierra y eso creo que es lo principal. Uno debe conocer el quechua, cualquier variedad de quechua, puede ser quechua sureño, puede ser quechua ancashino, puede ser el quechua de ferreñafe o incluso lenguas amazónicas, porque estas son las formas en las cuales la cultura peruana se ha construido. Entonces, en pocas palabras, yo no quiero ser un extranjero en mi propia tierra y por eso quiero aprender más quechua, quiero saber más quechua y quiero compartirlo con los demás. Otra perspectiva también puede ser que el hablar quechua es una manera de relacionarte con más personas y de poder entendernos y de poder superar nuestras diferencias. Y en este momento, como peruanos, es obvio que muchas personas piensan que el quechua nos divide, cuando en realidad el quechua es las lenguas quechua, son un factor de unidad enorme para el Perú. En nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de cultivar, nuestra forma de comer, tantas cosas que se pueden decir que han sido influidas por el quechua. Muy bien, gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!